Pero no, para no de cajones, porque te van a comer, agarran las bananas así así, y después te pongo las señas, me la meten toda doblada así, y la abran posada, los seis llevando el cajones así, y se le van a la cama, no me he conseguido ganar. ¿Qué te le van a la cama, Gonzala? Sí, sí, la escuartilla me metió un cojones y me compró la botella, y me ha visto otro vasito así. Va barato, además si la queréis, esto es una botella, me va a poner un choque, que barato es, y después la ponen al aderezo, al aderezo de la empanada, cogerá. No, 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 no. Bien dicho, bien dicho. Sos un profeta, ¿no es lo que? No, vale mi dicho, esto es pobre. En vida me lo pidió. Ay, caro. Lo viste, que la gente tiene que tener, tener amy, tele. Tener amy. Y bueno, no, no, eso quedaba para mí. No, 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 eso quedaba para mí. Váme, párselo. Vamos. ¡Suscríbete al canal!